Música Hola mis pequeños unicornios buscadores de sueños A lo largo de nuestra vida siempre parecen cosas que no nos gustan Incluso nos pueden llegar a irritar Por eso he estado durante 20 años siguiendo un estudio Pero si tienes 18 años Bueno, pues he estado durante 18 años siguiendo un estudio Espera, espera ¿Qué? Es imposible que hayas hecho 18 años de estudio ¿Por qué? Pues porque sinceramente, llámame loco, no sé Pero no creo que estuvieras de bebé estudiando Bueno, pues he hecho una historia en Instagram para que la gente me diga las cosas que le irritan, ¿vale? Con esta experiencia de interactuar e intercambiar cosas con la gente he llegado a la conclusión de una cosa Estáis amargados No os gusta nada de esta vida, macho A esto habéis estado de que me digáis que os irrita el aire Así que con ayuda de todas las experiencias que he tenido de Google Y de todas las personas que no son tan haters de la vida he podido hacer este vídeo La primera cosa que a mí, personalmente, me toca mucho la pilila es que te quiten el gorro cuando lo llevas puesto De verdad, no entiendo qué necesidad hay de quitarlo ¿Crees que eres una persona graciosa por quitarme el gorro? ¿Crees que por esta hazaña en el ámbito humorístico te llamarán para el club de la comedia? Pues no Si llevara un cartel con flechas y luces de neón señalando y parpadeando hacia mí diciendo ¡Quítame el gorro! Pues hombre, en ese caso hasta lo llegaría a entender, mira lo que te digo Pero si no te digo nada, no lo hagas Es que de verdad, no soporto que me quiten el gorro Llegaría a hacer cosas muy malas ¡Qué bonito día para llevar gorro! ¡Pues! ¿Te hace gracia? Pues sí ¿Qué haces? Si tú me quitas el gorro, yo te quito la vida Sergio ¿Qué haces? ¿Me devuelves mi gorro, por favor? Algún día La gente que come con la boca abierta A ver, no sé, no creo que cueste tanto cerrar la boca mientras comes, ¿no? Ya, ya sé que te apetece enseñarme tu magistral forma de masticar Pero de verdad, no lo hagas Ya no porque me dé asco, sino porque me da mucho asco Lo peor es cuando esas personas, sin duda alguna, empiezan a tener un complejo de soldado de guerra Sacan la ametralladora con la boca y... Te empiezan a disparar trozos de comida a la cara Claro, en ese momento me gustaría decirles Cierra la puta boca y deja de tirarme comida si no quieres que esos bonitos dientes que quieres Desaparezcan y ya no puedas masticar más Pero simplemente digo Por favor, ¿me pasas una servilleta? Cuando hace mucho calor y... Y el agua no está en la nevera Imaginación Time Imagínate que estamos en verano Has venido de correr 83 kilómetros y medio Por fin llegas a casa Y está a 53 grados ¡Pero eso es imposible! ¡Shh! Tú solo Imagina Agua 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 No os dan pena aquellas personas que les rompéis el corazón Pues igual a esas personas no les da pena romperos la cara Que vas más avanzado en la serie que yo ¡Perfecto! Pin o chapa Ya sé que te apetece hablar de la muerte de ese personaje tan querido por mí Pero si aún no he llegado a ese momento de la serie O te esperas O tienes un bonito espejo con el que tener una agradable conversación de esa escena Os hablaré de dos pasiones que tengo Dormir y cagar Claro, y si una de las dos se rompe Conoceréis mi era Nos vamos a centrar más bien en el arte de dormir Y os estoy ubicando en esto porque vamos a hablar de cuando tocan el telefonillo en casa Te pongo en situación Estás durmiendo y de repente Claro, ¿qué haces? Sí, puede que sea el cartero O quizás sea el amor de tu vida que está esperando en la puerta Entonces en este dilema no tienes otra opción que ir No puedes arriesgarte Pero lo que no soporto es cuando... ¿Sí? Si eres un bromista Ni puta la madre Si te has equivocado no pasa nada Ármate de valor y reconoce tu error No te voy a hacer daño Bueno, no mucho Bueno, te dejaré con vida que es lo importante, ¿no? Los que se creen superiores Veréis, hijos e hijas mías En esta vida nos van a traer a gente que se cree superior a nosotros en todos los sentidos Pero eso es cierto No Lo más probable es que esa persona sea el triple de insegura que tú Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Te va a intentar humillar a toda costa para sentirse mejor ella Pero la clave es no hacer ni puto caso Si tú estás seguro o segura de ti mismo Esa persona no tiene nada que hacer contra ti Que sí, que igual se ríe de ti Pero más deberías reírte tú Porque su felicidad se basa en reírse de la gente Pero vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de persona es esa? Ninguna persona debería hacer... Es que... Es que me pongo nervioso Me... Me... Toma por culo Y si ves que se viene muy arriba Una de dos O le pegas un puñetazo en la entrepierna para que así se baje un poco O utilizas un taburete para así... Estar a más alto Porque con el nuevo taburete Turbo 3000 Ninguna persona volverá a estar por encima de ti ¡Cómpralo ya! Bueno, y ya que estás arriba Te marcas Y así también demuestras que eres el mejor de la pista, joder Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias a todas aquellas personas que me habéis dado ideas para este vídeo Y me gustaría pedir algo que nunca hemos hecho Me gustaría que compartierais el vídeo a dos personas Y que esas dos personas compartan el vídeo a dos personas Y esas dos personas a otras dos Y así sucesivamente Esto es por dos motivos El primer motivo, quiero ver vuestro poder de spam Hasta dónde llega el poderío spammer de Sergio Jurado Y el segundo motivo, pues, coño De vez en cuando me gusta ver que el vídeo se ha apoyado Que el vídeo tiene visitas Y gratifica Ya que hago un gran esfuerzo Pues no sé, gratifica ver, por ejemplo, mil visitas Y 90 likes Pues, quieras o no, te llena y te motiva para seguir día a día Bueno, ahora sí Hasta aquí el vídeo de hoy Like si os ha gustado Favorito si os ha encantado Suscríbete a Sergio Jurado Y compartir para que me pueda comprar algo bonito Venga, hasta luego Voy a hacer la pirueta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!